anatómico y fisiológico, que está bastante establecido. En principio sabemos que el componente de vigilia o de despertar del paciente está dado por el funcionamiento de áreas que tienen que ver con el sistema activador reticular ascendente, esto es, núcleos que se extienden desde el tronco cerebral hacia el hipotálamo, el tálamo, y en parte más difusa, en forma más difusa la corteza cerebral, activando justamente a esos niveles, y en cuanto a los contenidos de la conciencia también tenemos cierta certeza en cómo está distribuido anatómicamente el tipo de contenido a los que nos podemos referir. Por un lado tenemos contenidos que tienen que ver con nuestra experiencia sensorial, y en ese sentido el funcionamiento del cual depende este tipo de contenido de conciencia está dado por áreas de la corteza a nivel frontoparietal, externo podríamos decir, lo que podríamos agarrarnos poniendo las manos en nuestra cabeza, y todo lo que tiene que ver con nuestro pensamiento interno, con la conciencia del yo, con lo que es la imaginación, está más dado por áreas cerebrales que tienen que ver con la línea media interna, en particular con un área que se encuentra a nivel parietal posterior, que se llama precunio, y que es responsable en gran parte de su disfunción de estos trastornos, de los trastornos más importantes de la conciencia. Así que esta diferenciación entre tipo de contenido y componente de vigilia y de contenido de conciencia tiene un correlato anatómico que ya está bastante establecido. Con respecto a la frase que había expresado en su momento, que habían expresado Plum y Posner en el libro, esto es fundamental que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar a los pacientes. Si bien en la mayor parte de los casos nosotros vamos a tomar determinaciones por lo que veamos que hacen los pacientes, claramente eso es un indicador de la conciencia, pero no es la conciencia como tal, sino que el tipo de actitud que toma el paciente no necesariamente representa su contenido de conciencia. El análisis que hacemos de la función cognitiva de estos pacientes se puede analizar desde el punto de vista de distintos niveles de despertar que tienen los pacientes, y en ese sentido vamos a tener una forma bidimensional de analizarlo como vemos acá en esta tabla a la izquierda donde tenemos un eje que nos muestra el nivel de contenido y un eje que nos muestra el despertar de los pacientes o la vigilia del paciente, y también tenemos algunas clasificaciones que lo evalúan un poco más complejamente con la incorporación de estudios funcionales que nos van a dar, ya después Julieta se va a referir un poco más en detalle a eso, nos van a dar otra concepción de lo que es el estado de conciencia de los pacientes, y otro tipo de diagnósticos que podemos hacer en estos pacientes. En particular, el uso de los estudios funcionales en estos pacientes es lo que va a generar justamente mayor controversia y que lo que nos abre un panorama distinto, nuevo, en cuanto a cómo denominar y cómo tratar a estos pacientes y con cuánta certeza nos podemos referir a su estado de conciencia. De hecho, hay algunas clasificaciones que toman en cuenta la capacidad de conexión del paciente con el medio y también desde ese punto de vista generan una mayor complejidad. En general, se considera que el estado o el hecho de que el paciente esté vigil es un componente imprescindible para poder tener contenidos de conciencia. De todos modos, tenemos que saber que normalmente nosotros tenemos contenidos de conciencia sin estar vigiles, por ejemplo, durante el sueño, ¿sí? Durante los sueños, cuando soñamos, tenemos contenidos de conciencia que sin embargo no requieren de un estado de vigilia necesariamente. Así que eso abre también una duda, digamos, en cuanto a cómo evaluar a estos pacientes clínicamente, solo clínicamente, ¿sí? La clasificación actual pone a los pacientes básicamente en distintos estadios, distintos niveles de conciencia que son conceptualmente progresivos, ¿sí? Es decir, los pacientes habitualmente tienen algún tipo de daño cerebral adquirido por el cual están en coma y en el estado de coma sabemos que el paciente está sin componente de vigilia y sin componente de contenido de conciencia. Arbitrariamente se fija un límite de 28 días para poder empezar a hablar de trastornos crónicos de la conciencia y en general la evolución de los pacientes, independientemente de cuál sea la causa del daño cerebral adquirido, puede ir hacia la muerte, puede ir hacia una recuperación más o menos completa, pero en algunos casos puede llevar a que se recupere el componente de vigilia y no aparezcan signos de que se recuperó el componente de despertar, de, perdón, de contenido de conciencia. En estos casos es cuando empezamos a hablar de síndromes de vigilia sin respuesta o lo que antes estaba denominado como estado vegetativo. Actualmente se trata de no utilizar esta denominación porque la palabra vegetativo tiene una connotación que socialmente la hacía un poco, con un significado, con una connotación un poco despectiva. Entonces se trata de evitar ese tipo de denominación. El síndrome de vigilia sin respuesta, que así es el consenso que actualmente se tiene como regla para usar, la forma de expresarlo ya tampoco es usando los términos de permanente ni de persistente, sino que dependiendo el origen de la lesión cerebral uno puede utilizar la palabra crónico cuando han pasado más de tres o cinco meses, dependiendo las guías que uno siga, si el origen fue traumático o más tiempo en el caso de que sea por algún trastorno de tipo hipóxico o metabólico. De todos modos, los pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta tienen la posibilidad de seguir evolucionando y sabemos que este es el gran dilema que tenemos desde el punto de vista del diagnóstico de estos pacientes y es tratar de descubrir qué pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta en realidad, o que aparentan estar en síndrome de vigilia sin respuesta, en realidad tienen contenido de conciencia. Esto fue a partir del año 2002 en que Giacchino hizo la descripción de lo que conocemos hoy en día como estado de mínima conciencia y en el año 2011 Bruno, en un artículo que fue el primero que hizo la referencia al tema, hizo la diferencia entre pacientes que tenían contenido de conciencia y que conservaban algún tipo de componente de lenguaje y otros pacientes que no tenían la capacidad de lenguaje preservada. En el síndrome de vigilia sin respuesta básicamente el paciente no tiene ninguna señal que pueda dar cuenta de un conocimiento de sí mismo ni de su entorno. Lo único que hay son actividades reflejas, no hay ningún otro dato que a nosotros nos permita inferir que el paciente tiene algún tipo de justamente conocimiento de su entorno. En el estado de mínima conciencia, acá empiezan algunos problemas porque justamente aparecen algunas conductas o algunas respuestas que pueden ser sugestivas de autoconciencia o de conciencia del entorno. Esto puede darse a través de, por ejemplo, alguna respuesta del paciente ante algún estímulo, pero que no aparece ante otro tipo de estímulo, por ejemplo, sonrisa, por ejemplo, llanto, pero que tengan una relación causal con algún tipo de estímulo en particular. O también puede darse por el cumplimiento, el seguimiento de algún tipo de indicación. Habitualmente, la primera señal de que el paciente toma algún tipo de contenido de conciencia es la posibilidad de la fijación y el seguimiento visuales. En realidad la fijación sola no está puesta bastante en duda de que sea un indicador de contenido de conciencia, pero el seguimiento visual en principio sí se toma como un primer indicio de contenido de conciencia. Cuando los pacientes tienen, además de esta posibilidad de seguimiento visual, la posibilidad de hacer algún tipo de ejecución de orden ante la indicación verbal, hablamos de que el paciente tiene un estado de conciencia mínimo plus. Y en el caso de que el paciente solamente conserve lo no verbal, es decir, no tenga la posibilidad de poder ejecutar indicaciones verbales, pero que presente el seguimiento visual o que presente algún tipo de respuesta emotiva ante algún estímulo contingente, en ese caso hablamos de estado mínimo de conciencia, menor o minus, ¿sí? Esto es importante porque sucesivamente estos tres niveles tienen distinto pronóstico, ¿sí? El pronóstico de un estado de conciencia mínimo plus es mejor que el de un estado de conciencia mínimo, que a su vez es mejor que el de un síndrome de vigilia sin respuesta. Es importante porque vemos muchas veces en historias clínicas que en el mismo informe los pacientes vienen con referencia a un estado de mínima conciencia o a un estado vegetativo, que todavía hay quien usa esa terminología, y esto claramente es contradictorio. Si bien los pacientes fluctúan, lo que no debe fluctuar es nuestro diagnóstico sobre ellos, y en todo caso debemos aclarar que se trata de ese tipo de situación. Cuando los pacientes logran tener algún tipo de comunicación funcional o de poder hacer uso de objetos en forma adecuada, hablamos que el paciente salió del estado de mínima conciencia, le dice emergencia del estado de mínima conciencia, pero se refiere, obviamente, el término emergencia tiene que ver con emerger, con salir del estado de mínima conciencia, lo cual no implica ni mucho menos que el paciente esté en una situación cognitiva adecuada, simplemente que ya no califica como trastorno de la conciencia. En esta diapositiva está incluida una imagen del síndrome de enclaustramiento, o una referencia al síndrome de enclaustramiento. Esto tiene que ver con que es el gran fantasma, y siempre tenemos que tenerlo en mente, al síndrome de enclaustramiento, porque es lo que no puede pasar inadvertido. Obviamente, el síndrome de enclaustramiento no es un trastorno de la conciencia, pero justamente es el gran diagnóstico diferencial que tenemos que hacer, y tenemos que buscarlo, y tenemos que pensarlo. Y si tenemos un paciente con una lesión en el tronco cerebral vascular que probablemente haya afectado la protuberancia, bueno, tenemos que ir a buscarlo porque es posible que ese sea un candidato. Pero también tenemos pacientes con otro tipo de lesiones, no el típico síndrome de enclaustramiento por lesión en la protuberancia ventral, que puede tenerse biológicamente estas características. Entonces, siempre hay que ir a buscar algún tipo de movimiento sutil, sobre todo a nivel de lo visual, la posibilidad de seguimiento o de cumplimiento de indicaciones visuales, de apertura y cierre ocular. Después vamos a ver algunos aspectos en particular sobre qué sutilezas, digamos, buscar en el examen neurológico. Esto no generaría, o dicho así teóricamente, uno diría, bueno, ok, vamos a revisar al paciente y vemos qué es lo que tiene. El problema es que hay una alta tasa de error diagnóstico que se mantiene estable, como ven en este cuadro, desde 1993 hasta 2015, que es esta diapositiva, digamos, este cuadro, pero que seguramente sigue hasta ahora, y que se mantiene más o menos estable en un 40%. Esto es casi como tirar la moneda y ver qué es lo que tiene el paciente. Este tipo de error de 40% siempre es en desventaja para el paciente, es decir, subestimando las condiciones cognitivas, o sea, diagnosticando estados o síndromes de vigilia sin respuesta en pacientes que tienen algún tipo de contenido de conciencia. Entonces, perdón, sigo con el dedo demasiado rápido. Entonces, a partir de ahí es que aparecen, o tenemos que tener en cuenta, algunas cuestiones con esto para ver por qué hacemos mal el diagnóstico. Por un lado, ver por qué cometemos los errores y cómo los podemos corregir. Por otro lado, ver si en realidad estamos usando una definición de conciencia que no sea la que corresponde, y por otro lado, el uso de exámenes complementarios que nos puedan ayudar a minimizar este tipo de error. En esto tenemos que tener en cuenta que hay errores, y yo le puse errores entre comillas. Hay algunos errores que son errores reales y que tienen que ver con una mala evaluación de los pacientes. Pero hay errores entre comillas que tienen que ver con que evaluamos bien a los pacientes, aplicamos bien los métodos que están indicados, e igual nos equivocamos cuando usamos otro método, por ejemplo, una evaluación funcional. Si bien eso es un error, no es un error, digamos, de procedimiento. Así que no es lo mismo equivocarse por evaluar mal a un paciente que evaluar bien a un paciente, pero que en realidad ese paciente tenga algún tipo de diferencia en el diagnóstico final cuando uno utiliza otro tipo de evaluación con exámenes complementarios. A partir de justamente de los exámenes complementarios es que aparece el concepto de cognición encubierta, que en distintos trabajos tiene distintas denominaciones, estados de mínima conciencia no conductual, síndromes de enclaustramiento funcional, síndromes de disociación cognitivo-motora. En el fondo son síndromes de enclaustramiento que son diagnosticados a partir del uso de los elementos de exámenes complementarios. El síndromes de enclaustramiento uno lo encuentra o lo diagnostica con el examen clínico habitual. Tenemos distintas fuentes que nos pueden estar complicando la vida en el diagnóstico de estos pacientes y que nos generan errores, y fuentes que tienen que ver con el examinador, con el paciente y con el medio ambiente. Con respecto a los errores que tienen que ver con el examinador, lo primero que tenemos que saber es que los pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta pueden tener movimientos, pueden tener movimientos que no llamaríamos voluntarios desde ya, que a veces son fáciles de determinar como reflejos y otras veces son un poco más complejos y a veces generan confusión, generan confusión muchas veces a los familiares, como suele ocurrir con el reflejo de prevención palmar, a veces hay movimientos automáticos. Esto no es algo menor. Fíjense, este artículo de la revista Neurologic, que es un reflejo, está contando, y termina el artículo, no voy a comentar ahora el artículo, pero termina el artículo diciendo que es muy difícil definir un reflejo y da muchos ejemplos, es un artículo cortito, así que se los recomiendo si les interesa el tema, donde en este artículo justamente dan cuenta de que no es tan fácil definir qué movimiento, qué características tiene que tener un movimiento para ser clasificado como movimiento reflejo. Por otro lado, a veces los que evaluamos estos pacientes damos poco tiempo de espera a la respuesta del paciente, a veces evaluamos pocas conductas, damos pocas indicaciones, no utilizar guías estandarizadas, esto justamente es algo de lo que vamos a hablar hoy, o usar en forma incorrecta las guías estandarizadas, usarlas en forma incorrecta, ya voy adelantando un poco, tiene que ver con, por ejemplo, no hacer evaluaciones reiteradas, quedarnos con una sola, no hacerlas en forma completa, no utilizarlas con los elementos con los que hay que evaluar a los pacientes, por ejemplo, el seguimiento visual hay que evaluarlo con un espejo, no con un dedo ni con una lapicera. Hay muchos tips que, en realidad, más que tips, serían sigamos las reglas tal cual están escritas, los métodos y las evaluaciones diagnósticas estandarizadas se concibieron y se diseñaron con determinada técnica, y es la que hay que respetar, porque ya se probó que es la mejor forma de evaluar a los pacientes, los pacientes demuestran tener más capacidad de seguimiento visual cuando se usa un espejo que cuando se usa una mano o una lapicera. Y un punto que también es importante y que depende del examinador es hablar con los familiares, con los cuidadores de los pacientes. Me ha pasado recientemente justamente mejorar el diagnóstico de un paciente a partir de la conversación con la familia, cuando habitualmente ocurre que las respuestas y las referencias de familiares no son decisivas y uno tiene que terminar explicando que en realidad lo que notan con un movimiento no es voluntario, es automático o es reflejo, bueno, a veces pasa al revés y los pacientes o los cuidadores tienen alguna conexión mejor con el paciente que permite evidenciar cosas que nosotros en el examen neurológico habitual no detectamos como contenido de conciencia. Con respecto a las causas dependientes del paciente, tenemos por un lado que el paciente tiene fluctuaciones en el nivel de alerta y esto es frecuente que ocurra, es característico y por eso hay que repetir justamente las evaluaciones, tenemos que evaluar la presencia de medicamentos sedantes que pueden afectar el estatus cognitivo del paciente, siempre en estos pacientes tenemos que tener un electroencefalograma que por lo menos nos disminuye la chance de que el paciente tenga algún tipo de actividad epiléptica subclínica, sabemos que los pacientes también pueden fatigarse y no hay que perder de vista que los pacientes les pasan otras cosas, por ejemplo, trastornos no solo de conciencia sino trastornos cognitivos que pueden afectar nuestra evaluación, afasias, afraxias, agnosias, amaurosis, hipoacusia, paciente que necesitaba anteojos de antes lo va a seguir necesitando ahora, si antes necesitaba audífono lo va a necesitar ahora, la barrera idiomática, a veces es bastante obvia pero no siempre lo es, preguntar si el paciente entiende el idioma o por lo menos asegurarse de que lo entienda habitualmente. Entonces, son todas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de evaluar al paciente. Con respecto a las fuentes de error que tienen que ver con el entorno del paciente, asegurarnos que no esté con restricciones del movimiento por férulas o por contenciones o que esté mal posicionado, siempre evaluar al paciente por lo menos sentado en un ambiente en silencio, en un ambiente con una temperatura agradable, evitar todo tipo de distracción sonora ambiental también. Entonces, para disminuir todo este tipo de errores es que justamente existe la evaluación estandarizada, que es la que permite tener mayor correlación entre las evaluaciones de distintos evaluadores y poder establecer un mejor pronóstico en estos pacientes. Hay muchas evaluaciones, muchos tipos de evaluación. La que ha recibido una mejor calificación en una comparación que ya se publicó hace varios años es la escala de recuperación del coma revisada, o escala de Johnson, que también se llama, o JFK también, que es la que está recomendada para usar, aparte con la ventaja de que no requiere ningún tipo de autorización desde el punto de vista legal, como si alguna otra, por ejemplo, la SMART, requieren. Así que la escala de recuperación del coma revisada es la que hoy en día se considera como el gold standard en el diagnóstico de estos pacientes. Es una escala que tiene seis subescalas, con 23 subítems que van sumando puntajes, y que a partir del puntaje total encasilla al paciente, ubica al paciente en alguno de los diagnósticos que nombramos hasta ahora. Habíamos dicho que sin el uso de escalas estructuradas podíamos llegar a tener hasta un 40% de error. Bueno, las escalas estructuradas tienen también su porcentaje de error, y es más o menos un error que cuando uno utiliza exámenes complementarios, en algunos exámenes en particular, en alguna serie llega hasta un 20%. La mayoría se mueven en porcentajes un poco menores, pero tampoco son perfectas. Cuando hablo de exámenes complementarios, dije ya el electroencefalograma, que es un elemento que no puede faltar en estos pacientes, el otro elemento que no puede faltar es la tomografía computada, o una resonancia magnética, pero sobre todo la tomografía nos puede permitir descartar el gran fantasma que siempre es, sobre todo en los traumatismos de cráneo, la hidrocefalia, o cuando hubo sangrado. Ahora, si queremos llegar a un diagnóstico de presencia, de conciencia, vamos a tener que pensar en estudios complementarios de tipo funcional. Aquí hay publicaciones con muchos y muy diferentes estudios, exámenes complementarios, el electroencefalograma, el electroencefalograma asociado a la estimulación magnética, los potenciales evocados cognitivos, la P300, el mismatch, que es un tipo de potencial cognitivo también, la resonancia funcional, electromiogramas con indicación de movilizar algún tipo, algún miembro y ver si hay activación. Hay trabajos que demuestran que pueden ser útiles, ninguna guía los pone como obligatorios, además, no serían practicables en la mayoría de los medios, por lo menos nosotros acá no lo podríamos hacer, pero, si uno tiene la posibilidad, siempre puede ser útil para mejorar el diagnóstico y sobre todo el pronóstico en los pacientes. Otra escala que está empezando a utilizarse es la escala de seconds, o escala seconds, en realidad, que es en realidad una simplificación, si se quiere, de la escala de recuperación del coma revisada. Una de las contras que tiene la escala de recuperación del coma revisada es que lleva mucho tiempo hacerla. Entonces, a partir de la frecuencia con que los distintos hallazgos en los pacientes hacen el diagnóstico del estado de mínima conciencia o de la salida del estado de mínima conciencia, es que se armó esta escala que es bastante más corta y que permite también llegar a un diagnóstico con una escala que ya está validada con respecto a la gold standard que dijimos que era la escala de recuperación del coma revisada. Con respecto a los trastornos del lenguaje y la escala de recuperación del coma revisada es un tema muy importante porque si uno mira la mayoría de los puntajes que los mayores puntajes que otorga cada una de las seis subescalas de la escala de recuperación del coma está condicionada porque el paciente comprenda el lenguaje por lo tanto el lenguaje verbal por lo tanto un paciente con un trastorno del lenguaje importante siempre va a puntuar menos con lo cual no vamos a estar evaluando la conciencia en una forma fidedigna en este sentido en los pacientes con trastornos del lenguaje otra escala que puede utilizarse es la escala que se llama Matadoc es una escala que la hacen los musicoterapeutas y que requiere un entrenamiento y una certificación para el uso pero justamente es una escala que una vez que nos aseguramos que el paciente tiene capacidad auditiva siempre puede ser útil en pacientes que tienen trastorno del lenguaje hay algunos perdón hay algunos trabajos más modernos que han encontrado algunos indicadores de conciencia que son más sutiles y que se está evaluando si bien todavía no están incluidos dentro de ninguna escala se está evaluando la posibilidad de su incorporación en esto tenemos la resistencia a la apertura ocular la frecuencia de parpadeo los pacientes con mejor estado de conciencia tienen una mayor frecuencia de parpadeo la presencia de gestos ante la estimulación dolorosa la habituación ante el reflejo de sobresalto o la capacidad de tener respuesta gestual ante estímulos olfativos la presencia de cruce de piernas espontáneo bueno todas estas estas distintas conductas que puede tener el paciente que no están incluidos en general en la escala de recuperación del coma o que no llegan a dar un puntaje se ha visto que pueden ser indicadores de contenido de conciencia y es importante tenerlas como indicios si bien hoy en día el diagnóstico se hace con la escala de recuperación del coma lo mismo esta otra herramienta que es la motor behavior tool que es también el hecho de observar al paciente y ver movimientos que son más sutiles y que tienen que ver con actividad muscular que no está no está rescatada digamos en la escala de recuperación del coma pero cuya presencia o ausencia en el caso de algunos de estos ítems aumenta cuando se usa junto con la escala de recuperación del coma puede aumentar la probabilidad de hacer un diagnóstico de un mejor estado de conciencia que el que da la escala de recuperación del coma solo los trabajos que están hechos con la combinación de estas dos escalas tienen una una complejidad estadística interesante digamos pero por lo pronto el concepto que tiene que quedar es que si bien la escala de recuperación del coma es la forma correcta hoy 2024 de hacer el diagnóstico de estos estados de conciencia hay algunos ítems los que nombré antes más los que aparecen en esta escala que tienen que hacernos sospechar que el paciente quizá pueda tener algún contenido aunque la escala no lo demuestre sí yo les dije antes que una posibilidad también era modificar el concepto de conciencia y esto lo cuestionan algunos con respecto al estado de mínima conciencia y es a qué nos referimos con mínima conciencia porque en realidad si conciencia es el conocimiento de uno y del entorno qué sería mínimo de eso es más bien una pregunta una cuestión semántica tal vez pero justamente el problema que tenemos es que con esta escala de recuperación del coma el salto que uno pega de una clasificación de un estado al otro es abrupto y en realidad es más probable suponer que la movilidad entre las distintas entre los distintos estados de la conciencia de un paciente es más gradual y más fluctuante cuando hablamos de estado de mínima conciencia la propia definición que da G. Aquino es que es un estado que no es permanente justamente más que mínimo lo que hace referencia es a que es fluctuante ese estado que cuando está es claro pero que a veces puede no estar por último me gustaría comentarles que hay propuestas varias yo acá les pongo tres como ejemplos para el que le interese los temas están las citas y no me las piden por mail pero hay propuestas de cambios en la taxonomía en la nomenclatura de estos pacientes ya no hablar más de vigilia sin respuesta ni de mínima conciencia ni de emergencia de mínima conciencia sino en algunos casos tomar en cuenta las evaluaciones de exámenes complementarios en otros casos evaluar por separado distintos componentes cognitivos de los pacientes o hacer clasificaciones que no tienen una graduación de menos a más sino que simplemente darían lugar a distintos tipos de conciencia que tienen los pacientes pero sin que esto signifique que un paciente está mejor que el otro son propuestas que por ahora no son aceptadas no están digamos aceptadas en grandes consensos pero que justamente surgen de las dificultades que traen que trae el uso de los exámenes complementarios y el ver que no alcanza con la evaluación clínica bueno yo por ahora voy a voy a ceder mi pantalla ¿sí? a Julieta creo que ahí liberé ¿estás Julieta? sí perfecto bien hola ¿qué tal? buenas tardes gracias a todos por conectarse bueno la verdad que después de la de la presentación del doctor Hernán Pabón no me queda mucho para decir solo reforzar algunas cosas que consideramos que son muy importantes sobre todo en el contexto de rehabilitación cuando de manera interdisciplinaria tenemos que evaluar analizar interpretar pronosticar y comunicar lo que vemos en nuestros pacientes y creo que ese es el gran desafío que tenemos los profesionales de salud que vemos pacientes con trastorno de conciencia en cualquiera de sus estadios o sea desde el estadio agudo hasta el estadio crónico claramente la transición entre el paciente que va desde una terapia intensiva hasta un centro de rehabilitación ya en una fase subaguda o crónica es un gran desafío para los médicos que derivan conocer esa información de cómo decírselo de qué esperar de un centro de rehabilitación en un paciente con un trastorno crónico de conciencia y creo que un poco mi presentación viene enfocada a esa parte así que bueno vamos a un poco analizar algunas cosas muy importantes que remarcó el doctor Pavón que tiene que ver con interpretar a los trastornos de conciencia como síndromes clínicos es decir una agrupación de síntomas de signos que reflejan que el paciente tiene una capacidad globalmente alterada para responder a cualquier estímulo tanto interno como externo y por lo tanto si no hay capacidad cognitiva para responder a esos estímulos no hay capacidad de responder frente a una necesidad a través obviamente como los evaluamos de una conducta o comportamiento motor por lo tanto el diagnóstico es principalmente clínico y es principalmente conductual observamos conductas observamos comportamientos observamos qué actos el paciente tiene principalmente motores frente a una orden que obviamente lo que uno busca no es solamente evaluar el acto motor en sí sino interpretar qué sustrato cognitivo subyacente explica ese acto motor del paciente es una respuesta refleja es una respuesta con un propósito es una respuesta que claramente indica que ese paciente tiene en el cerebro un área indemne un área residual cognitiva que me va a permitir trabajar que me va a permitir predecir que ese paciente tiene chance de recuperarse eso es principalmente las preguntas que nos tenemos que hacer cuando evaluamos a estos pacientes este es un gráfico bastante claro donde uno pedagógicamente trata de diferenciar los principales componentes que tienen que ver con la conciencia desde el punto de vista clínico y uno de una manera pedagógica claro podemos sobre todo con Hernán discutir filosóficamente estas interpretaciones pero podríamos decir que se trata de un continuum bidireccional hay algunos que opinan que es algo del todo nada uno tiene o no conciencia tiene introspección o no tiene introspección pero la mayoría de los neurocientíficos se apuntan a que existe un continuum entre dos componentes principales que es el estar alerta y el contenido de nuestra conciencia y en función de esa recuperación es lo que nos va a permitir recuperar obviamente la conciencia en sí cuando uno quiere diferenciar lo que es el paciente en coma propiamente dicho versus el síndrome de vigilia sin respuesta claramente los dos son estados de inconsciencia en donde la única diferencia es que el paciente con vigilia sin respuesta tiene estados de apertura y cerro ocular o sea no son ciclos de sueño vigilia propiamente dicho sino que el paciente abre los ojos de forma intermitente de forma fluctuante y lo que indica a diferencia del coma profundo es que hay una cierta recuperación de ciertas funciones en la parte superior y dorsal del tronco encefálico superior y eso es lo que determina que el paciente pueda abrir o cerrar los ojos por lo tanto estos dos estadios son muy similares y la única diferencia sería esa cuando ya pasamos al estado de conciencia mínima es porque claramente desde lo conductual desde la observación conductual como dijimos recién podemos ver algún indicio respuesta motora con propósito de manera intencional siempre generalmente inconsistente y fluctuante como dijo el doctor Pavón por eso esto requiere evaluaciones periódicas evaluaciones constantes por personas entrenadas en pesquisar estos actos proposicionales sutiles que en algunos pacientes sobre todo en los estados de conciencia mínimos menos que ahora vamos a ver un poquito es más difícil la pesquisa ¿qué significa que un paciente desde el punto de vista conceptual ya está en un estado de conciencia mínima? significa que algo de ese contenido de la conciencia se está recuperando de esa desconexión que tiene el cerebro con todas las áreas de asociación cerebral se está recuperando hay función cognitiva residual que permite que esa persona que está emergiendo que está tratando de emerger de su estado de conciencia mínima es tratando de interactuar con su entorno y eso es porque parte de su sistema córtico-talámico el tálamo central el cerebro anterior son las principales estructuras involucradas en la explicación del coma y el trastorno de conciencia pero también en su recuperación esta recuperación parcial de estos circuitos córticos-talámicos son los que explican que el paciente empieza a estar en un estado de conciencia mínima de una manera vuelvo a decir pedagógica uno trata de representar en dos ejes cómo interpreta esta evolución o este continuum de un trastorno de conciencia la manera más sencilla es como la presentó el doctor Pavón yo acabo de presentar de una manera más gráfica es como el paciente a medida que va mejorando su nivel de alerta y va mejorando el contenido de su conciencia o awareness en inglés va pasando por los distintos estadios o niveles de conciencia propiamente dicha hasta que logramos su emergencia y deja de estar en este trastorno de conciencia cuando uno habla principalmente del nivel de alerta habla de indemnidad del tronco encefálico y cuando uno habla del contenido de la conciencia propiamente dicho de las funciones cognitivas propiamente dichas obviamente habla de todas las redes neuronales que nos permiten tomar decisiones y actuar en consecuencia en este gráfico de la derecha lo que vemos y lo que se trata de representar es como una adaptación de todos los gráficos que hay en la literatura es que en realidad vemos que no es un continuum tan lineal vemos que en función de la respuesta motora que tiene el paciente vamos a poder predecir o determinar qué grado de función cognitiva residual tiene el paciente y de esa manera poder clasificar sindromáticamente en función de los diagnósticos que nombró el doctor Pavón que tiene el paciente y en función de los distintos umbrales va cambiando la categoría diagnóstica lo que pasa que como dijo Hernán es muy complejo hoy ya no alcanza con decir hoy en 2024 con decir que el paciente está en síndrome de vigilia sin respuesta o está en estado de conciencia mínima sabemos que tiene un valor pronóstico importante y considerable sin embargo como profesionales especializados en el manejo tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de los pacientes con trastorno de conciencia deberíamos ir a buscar un poco más allá de lo que nos dice el diagnóstico clínico claramente hoy la evaluación conductual al lado de la cama nos queda corta para caracterizar realmente la función cognitiva residual y es ahí que después de la gran definición y distinción de síndrome de vigilia sin respuesta versus estado de conciencia mínima surge la definición de la disociación cognitiva motora es decir aquellos pacientes que tienen función cognitiva residual a través de métodos por imágenes o electroencefalogramas funcionales es decir que hay áreas corticales cerebrales que se activan cuando se pide un comando o una orden pero el paciente conductualmente al lado de la cama no puede ejecutar esa orden que comprendió porque se activó en el cerebro a través del estudio funcional pero que nosotros no lo podemos objetivar en su examen neurológico este es un gran grupo de pacientes en donde se denomina disociación cognitiva motora a este grupo de pacientes en donde hoy en la actualidad necesitamos un estudio funcional para confirmar este tipo de diagnóstico por eso está sombreado en gris más oscuro como ven en la flechita algunos pacientes en vigilia sin respuesta pacientes con conciencia mínima pacientes que fluctúan entre los dos estados y esta zona de incertidumbre entre la transición de vigilia sin respuesta y conciencia mínima pueden ser lo que se llama en inglés cover cognition o cognición encubierta o disociación cognitiva motora ¿qué significa esto? cuando nosotros interpretamos un trastorno de conciencia en la relación entre la función cognitiva residual y la respuesta motora hay un porcentaje de pacientes que tienen función cognitiva conservada pero que no pueden manifestarlo a través de la evaluación conductual que hacemos habitualmente desde el punto de vista clínico pero también a través de las escalas estandarizadas que nombraba el doctor Pavón este es un ejemplo del caso publicado en donde se vio en una paciente en una mujer con cinco meses de evolución con un diagnóstico clínico al lado de la cama de vigilias en respuesta en donde lo primero que se le hizo fue una resonancia pasiva para ver qué áreas cerebrales se activaban cuando se le hablaba a la paciente y se veía que ciertas áreas relacionadas a la comprensión del lenguaje se activaban ¿eso qué significa? bueno es muy difícil interpretar obviamente un estudio funcional de manera aislada que es incluso para los que hacemos cognitivo decir bueno confirmamos que las funciones cognitivas tienen un área representacional en el cerebro que lo sabemos o sea nuestras funciones cognitivas están representadas en ciertas áreas cerebrales ¿eso es conciencia? ¿sí? esa es la gran pregunta claramente no estamos habilitados para decir que esa persona tiene conciencia solamente porque se activan áreas que representan funciones cognitivas conocidas lo que la principal diferencia cuando uno estudia las funciones cognitivas son aquellas funciones cognitivas que no solamente se activan o que generan una activación en estos estudios sino que generan obviamente una respuesta al entorno o sea eso es lo que nos permite tomar decisiones hacia los objetivos que nos planteamos en el día a día hacia una persona normal con una conciencia normal tomamos permanentemente decisiones y esa toma de decisiones orientada a objetivos orientadas hacia el entorno o orientados hacia nuestro interior mismo por ejemplo necesidades fisiológicas es lo que determina que realmente es una función cognitiva que accede a nuestra conciencia ¿sí? hay áreas cerebrales que por ejemplo en sedación profunda ¿sí? en anestesia profunda se activan igual pero el paciente sigue inconsciente ¿sí? por eso es importante esa distinción y poder analizar bien estos estudios cuando uno los lee qué es lo que el autor se preguntó cuando hizo el paradigma de activación cerebral ¿es un estudio pasivo o es un estudio activo? le pedí al paciente que haga una orden o que no la haga o que se imagine la orden o que no o que no se la imagine ¿sí? tanto los paradigmas pasivos como los activos obviamente nos dan esa principal distinción si nosotros logramos como en el caso de este paper que la paciente podía imaginar jugar al tenis o podía imaginar recorrer su propia casa ¿sí? significa que las áreas que se activaron en el cerebro áreas obviamente cognitivas de orden superior porque yo le estoy pidiendo a un paciente que se imagine jugar al tenis que significa organizar planificar y ejecutar un acto motor desde la imaginación eso es un acto cognitivo complejo eso claramente significa que es consciente o sea llegó a la conciencia la orden y la representación cortical que esa orden emitió ¿sí? después cualquier cosa igual lo vemos en el espacio de preguntas por lo tanto el gran interrogante es que estos pacientes claramente sobre todo este subgrupo de pacientes que tienen esta disociación cognitiva motora es porque tienen distintas trayectorias de recuperación la función cognitiva y la función motora por eso es muy pedagógico el gráfico que les mostré recién que uno lo acepta porque es fácil de explicar fácil de entender sin embargo obviamente el cerebro es mucho más complejo que representar en dos ejes dos funciones tan importantes como es la función cognitiva y como es la función motora por lo tanto en estos pacientes en donde no podemos pesquisar al lado de la cama estos indicios de acto motor estaríamos infravalorando las capacidades cognitivas reales que tiene el paciente y por lo tanto su recuperación posterior si yo puedo demostrar a través de la evaluación clínica o a través de estudios específicos que ese paciente tiene función cognitiva residual obviamente tengo que priorizar y personalizar su rehabilitación interdisciplinaria para poder lograr la máxima posibilidad de recuperación de ese trastorno de conciencia y que el paciente emerja a un estado cognitivo superior claramente esto lo dijo Hernán varias veces la evaluación de ETSA la evaluación que habitualmente hacemos incluso aunque la hagamos interdisciplinariamente no nos determina con 100% de precisión nuestro diagnóstico clínico su probabilidad de recuperación qué tipo de intervención terapéutica necesita ¿sí? y obviamente la causa subyacente de la lesión cerebral hasta ahora vimos y analizamos un poco y criticamos lo que es la interpretación clínica o sea fallamos en un alto porcentaje en nuestro diagnóstico clínico al lado de la cama los síndromes clínicos que conocemos de trastorno de conciencia tampoco son específicos ¿sí? porque encontramos todas estas dificultades como dijimos recién si nos pasamos o sea dejar de pensar con una mirada clínica una mirada más mecanicista es decir ¿cuál es el mecanismo por el cual la persona tiene un trastorno de conciencia también nos vamos a llevar sorpresas y no nos va a terminar de cerrar la explicación o permitir hacer un diagnóstico preciso sin embargo vale la pena un poco la discusión de si uno es simplista y trata de explicar lo que le pasa al paciente a través del mecanismo que le generó la lesión cerebral lo basa principalmente en lo que tenemos a través de los estudios de anatomía patológica de los pacientes que han fallecido con trastornos de conciencia crónicos y claramente el rol central siempre lo tiene el tálamo el tálamo central que es la estructura medial del tálamo los núcleos intralaminares los núcleos más mediales y caudales y claramente está demostrado en los estudios de anatomía patológica como vemos acá que cuanto mayor es la extensión del daño del tálamo central mayor discapacidad y más grave es el trastorno de conciencia que tienen estos pacientes pero lo más importante no es solamente el tálamo como dijimos el tálamo actúa un rol clave en nuestro sistema nervioso central que es mediar la activación y la inhibición de la corteza cerebral principalmente la activación principalmente la activación de lo que es nuestro cerebro anterior nuestros lóbulos frontales los que nos permiten tomar las decisiones los que nos permiten planificar lo que nos permite ejecutar nuestros actos motores o sea todo lo que estamos evaluando en nuestros pacientes con trastorno de conciencia es gracias a esta conexión del tálamo con la corteza cerebral principalmente principalmente con las áreas de asociación pero obviamente con las áreas primarias perceptivas que nos permiten percibir los distintos estímulos ambientales también por eso hace muchos años se propuso que los pacientes con trastorno de conciencia tienen una alteración a nivel de lo que es el mesocircuito que intervienen todas estas proyecciones que estuvimos hablando recién que está correlacionado claramente con la carga lesional entonces si decimos que el tálamo se lesiona en estos pacientes obviamente además de otras estructuras que no vamos a profundizar por una cuestión de tiempo pero si lo que uno interpreta desde el punto de vista mecanicista del mecanismo por el cual estos pacientes pierden la conciencia claramente uno lo interpreta como un síndrome de desconexión en donde estas proyecciones hacia la corteza cerebral se alteran en algunos casos de manera definitiva por muerte neuronal en otros de manera transitoria por daño oxonal difuso o también por lesión obviamente isquémica o vascular como vamos a ver ahora que generalmente son los que producen la muerte neuronal y para complejizar un poco a mí me gusta hablar de los desórdenes de conciencia con tres pilares no solamente lo que es el alerta obviamente que eso está claro o sea el paciente debe recuperar su alerta en primera instancia para poder hablar de todo lo demás de lo que es la conciencia y de lo que son las funciones cognitivas superiores el contenido de la conciencia que dijimos que obviamente estos pacientes lo tienen alterado por distintos mecanismos que vimos recién pero el tercer componente que a mí me gusta también remarcar que muchas veces es un motivo de mal diagnóstico de estos trastornos de conciencia que es el componente de la intencionalidad la motivación el drive lo que nos conduce a nosotros a responder frente a distintos estímulos esto que les decía de la conducta motora dirigida a un objetivo que claramente uno lo puede ver en su máxima expresión desde el punto de vista neurológico en los síndromes de mutismo kinético en donde el paciente tiene todo conservado tiene su alerta conservada tiene su contenido de la conciencia totalmente conservado pero claramente el drive o sea lo que lo conduce a responder a los distintos estímulos tanto internos como externos lo tiene alterado principalmente por compromiso de la corteza del singular anterior y la corteza frontal medial si son las dos estructuras que en estos pacientes pueden estar alteradas por eso uno también lo tiene que tener en cuenta que dentro del punto desde el punto de vista del mecanismo lesional y de la localización anatómica de mayor explicación del trastorno de conciencia estas estructuras lo que es el símbolo anterior y la corteza del lóbulo frontal medial son también importantes a la hora de interpretar lo que vemos en los pacientes entonces si uno quiere ser pedagógico como vimos hasta ahora en todos los gráficos en los que vimos bidireccional en el que vimos que asociamos alerta versus contenido de conciencia en el que vimos respuesta motora versus respuesta cognitiva claramente es a fines pedagógicos porque desde el punto de vista del mecanismo lesional todas estas estructuras cerebrales interactúan no son independientes yo para lograr alerta necesito ciertas estructuras cognitivas para lograr el acceso a la información necesito el tálamo necesito el tegmento anterior de la protuberancia necesito un montón de estructuras basales y subcorticales para poder acceder al contenido de la conciencia por eso si uno quiere solamente basarse en una interpretación mecanicista se queda corto porque claramente no explica la complejidad y la heterogeneidad clínica y de pronóstico que tienen estos pacientes entonces bueno un poco esta diapositiva resumo estas dos cosas si uno se basa exclusivamente en lo clínico sin interpretar los posibles mecanismos lesionales por los cuales el paciente tiene un trastorno de conciencia obviamente se da corto si y siempre nos tenemos que asegurar que nuestros pacientes estén en una alerta adecuada yo a veces veo que bueno que se evalúa al paciente en la cama o que durante todo el día el paciente no se lo sacó de la cama y pretende que en la rehabilitación abra los ojos si el paciente claramente tiene que estar sentado tenemos que asegurar el máximo nivel de alerta posible tenemos que asegurar que esté con máximo confort que no tenga ningún dolor interno ninguna molestia tenemos que asegurar que realmente nuestra evaluación bedside sea totalmente fidedigna de lo que le pasa al paciente para poder obtener la mejor respuesta motora que nos determine qué capacidad cognitiva tiene el paciente a través de mi evaluación bedside por eso este detalle de estos elementos que puse en esta diapositiva que si quieren después se los paso entonces bueno si uno resumiendo la parte más mecanicista de los trastornos de conciencia o del mecanismo de lesión obviamente los tres mecanismos lesionales más frecuentes sobre todo en síndrome de vigilia de respuesta pero obviamente en todo el espectro de los trastornos de conciencia es la anoxia la lesión traumática cerebral y el accidente cerebrovascular ¿sí? la anoxia obviamente por el mecanismo por el cual ocurre el hipoflujo cortical para generar un trastorno de conciencia genera una pérdida cortical extensa y talámica que explica que estos pacientes tengan peor pronóstico y menor tasa de recuperación cuando es obviamente de daño axonal difuso es la lesión paradigmática del traumatismo de cráneo de cualquier lesión traumática cerebral es lo que vemos principalmente en resonancia esos pacientes son los que le hacemos una tomografía y no vemos contusiones pero si le hacemos una resonancia vemos esta carga de daño axonal difuso es muy significativa y sobre todo en las áreas que les dije el cíngulo anterior la cara medial y dorsal del lóbulo frontal el tálamo ¿sí? todas las áreas de interconexión hemiférica ¿sí? son los que predicen generalmente el mal pronóstico de estos pacientes así que bueno por eso uno lo llama el síndrome de desconexión ¿y cómo podemos ver digamos estos mecanismos lesionales a través de estudios funcionales o sea por resonancia lo que dijimos ¿sí? en la anoxia cerebral ahora vamos a ver alguna diapo relacionada a eso vemos poca lesión en lo que es digamos los estudios funcionales son los que nos van a permitir tener un poco más de detalle ¿sí? dijimos que el mesocircuito es el que está principalmente acertado la hipótesis del mesocircuito es la más aceptada y sabemos que explica que el cerebro se apaga la corteza cerebral se apaga en un paciente con trastorno de conciencia crónico y lo podemos documentar a través de los estudios funcionales si nosotros le hacemos un PEP con flores oxiglucosa que es el la glucosa es el principal metabolito de las neuronas vemos que todos los pacientes con trastorno de conciencia crónica tienen por lo menos menos del 50% de su metabolismo comparado a una persona normal ¿sí? entonces claramente eso confirma la globalidad del síndrome ¿sí? o sea estos síndromes tienen una reducción global de su capacidad de respuesta ¿sí? y eso lo demostramos a través del PEP con FDG ¿sí? pero también encontramos estas cosas que dijimos de algunos islas o algunas áreas que quedan todavía activas como de función cognitiva residual que también nos permite digamos poder pesquisar estos pacientes que dijimos que tienen una disociación cognitivo-motora en el caso del estado de conciencia mínima pasa algo similar pero de menor gravedad que en el síndrome de vigilia sin respuesta sin embargo de manera aislada sin un buen diagnóstico clínico no alcanzan para hacer el diagnóstico diferencial entre los distintos síndromes que vimos recién con el doctor entonces para resumir esta parte si uno es pedagógico e intenta establecer este continuum esta línea temporal donde el paciente tiene un trastorno de conciencia porque estuvo en coma y va pasando las distintas etapas de recuperación y esto incluye que no es el motivo de charla de hoy pero el periodo posterior a la emergencia de un estado de conciencia mínima que es el de amnesia postraumática o algunos lo llaman estado confusional postraumático si uno lo entiende como un continuum temporal entiende que son etapas por las cuales el paciente que tiene un trastorno de conciencia va a pasar va a transitar o sea todos los pacientes transitan por estas etapas en algunas puede durar un poquito menos en otros puede durar un poco más o en otros ni siquiera recuperarse pero esta es la evolución natural de un trastorno de conciencia cuando lo generó por los mecanismos que estuvimos hablando así que este un poquito para resumir y Hernán mostró esta disociación cognitivo-motora en el paper de Edlow hay papers nuevos relacionados a esto que es como les decía una manera gráfica y pedagógica de explicar un poco que con el bedside nos quedamos cortos que con la categoría diagnóstica nos quedamos cortos y que hay evidencia de que pacientes que con un diagnóstico clínico de no respuesta a través de una resonancia funcional o de un electroencefalograma funcional vemos que esos pacientes tienen algún grado de conciencia o de contenido de conciencia o de cognición residual ¿sí? entonces un poquito para diferenciar ¿sí? generalmente cuando hacemos un estudio funcional con un paradigma activo es decir que le pedimos al paciente que haga una tarea como vimos en el ejemplo de recién que imagine jugar al tenis o que imagine estar caminando dando una vuelta dentro de su casa y demostramos que esas áreas se activan se llama disocesión cognitiva motora y cuando es pasivo ¿sí? cuando el paciente nada más no le pedimos que haga una acción o sea no es guiado por una tarea solamente le damos estímulos del lenguaje o de musicoterapia o motores o sensoriales quiero decir sin pedirle que haga un seguimiento de orden o una respuesta al comando se llama disociación motora a la corteza de orden superior o procesamiento cortical encubierto ¿sí? esto era lo que les decía la gran diferencia o sea yo hago un paradigma del lenguaje y veo que el área de comprensión del lenguaje se activa ¿eso significa que el paciente está consciente o significa que se está activando el área que representa el lenguaje son dos interpretaciones que obviamente son importantes de hacer ¿sí? que el área que representa el lenguaje se activa no necesariamente significa que la persona lo está haciendo consciente ¿sí? porque cuando uno hace algo consciente es porque lo lleva a la acción ¿sí? lo lleva a responder a un objetivo en este caso cuando le pedimos una tarea pero lo hacemos continuamente en el día a día nosotros entonces pasamos de un paradigma centrado en la conducta de las evaluaciones bedside principalmente a través de la Johnson como gol estándar de evaluación de estos pacientes a un paradigma en realidad centrado en la evaluación multimodal necesitamos múltiples elementos para poder establecer el diagnóstico que tiene el paciente y no solo la Johnson ¿sí? afortunadamente la Neurocritical Care hace unos años lanzó una iniciativa para estandarizar y homogeneizar los estudios ¿sí? como ustedes saben cuando nosotros comparamos en medicina los estudios de investigación en rehabilitación tienen muy mala calidad metodológica comparado a cualquier otra rama de la medicina ¿sí? entonces es necesario este tipo de iniciativas que unifiquen y armonicen los datos que uno tiene que evaluar en los pacientes para que sean fidedignos y para que nos permita interpretar y tomar decisiones en función de los estudios que se hagan ¿sí? esto si quieren se los paso incluso están los arreyes o sea las historias clínicas las variables que uno debería tomar en cada una de las cosas del trastorno de conciencia ya está subido porque esto está hecho por consenso incluso bueno muchas de las guías que están la americana la europea la comparación de las dos guías etcétera hablan de esta necesidad ¿sí? de que el diagnóstico clínico neurológico 40% de tasa de error si hago la Johnson 20% de tasa de error o sea el VETSA solo incluso aunque use una escala estandarizada hoy nos queda corto ¿sí? entonces por eso es bastante complejo hacer una interpretación de diagnóstico pronóstico tratamiento entendiendo todas estas limitaciones que las fuimos viendo no voy a leer todo esto pero claramente no todos están entrenados en evaluar la Johnson es una escala que puede durar entre 30 a 40 minutos si están entrenados por suerte están surgiendo escalas nuevas como en la Seconds que está validada incluso en algunos idiomas que el objetivo es que sea más breve menos estandarizada y que incluso se pueda utilizar en la terapia intensiva cosa que la Johnson claramente no se puede hacer la necesidad de sospechar y pensar ¿sí? ¿cuál paciente tiene esta disociación cognitiva motora o tiene cognición residual y que yo no la estoy pudiendo pesquisar? la necesidad de mejorar los estudios de investigación claramente en el tema que sabemos que hay muchas limitaciones ¿sí? ¿es lo mismo un paciente en terapia intensiva? ¿es lo mismo un paciente en un centro de rehabilitación? ¿las variables pronósticas son las mismas? y bueno y ni hablar que si uno tiene más claro el diagnóstico tiene claro las variables pronósticas puede afinar mejor el diseño de las estrategias terapéuticas farmacológicas y no farmacológicas en estos pacientes ¿sí? por lo tanto entonces los factores pronósticos si uno quiere enlistarlos bueno son numerosos no vamos a hablar de los factores pronósticos porque la mayoría de ustedes ya lo saben lo que sí uno siempre tiene que acordarse de saber que el paciente tuvo un estado previo el premórbido es importante tuvo un estado en el momento del accidente lo que pasó en el momento cuánto estuvo en el momento es importante para el pronóstico qué servicio de emergencia lo recibió la guardia qué terapia intensiva lo recibió en la terapia intensiva había neurointensivistas no había neurointensivistas que claramente marcan la diferencia en el pronóstico de estos pacientes y obviamente para la mayoría de los que estamos acá en este encuentro que trabajamos más con pacientes subagudos o crónicos obviamente tenemos que tener en cuenta todos estos variables que nos determinan obviamente el pronóstico del paciente entonces principalmente lo que uno tiene que hacer en rehabilitación es decir bueno paciente con un trastorno de conciencia desde el punto de vista clínico son pacientes que tienen necesidades clínicas complejas tengo que tratar de evitar que no las tenga ¿sí? ¿por qué? porque cada vez que las tiene baja un escalón y empeora su nivel de conciencia tanto la alerta como el contenido de la conciencia por otro lado necesito saber bien si hay signos residuales de cognición independientemente que sea un síndrome vigilia sin respuesta o un estado de conciencia mínima hoy sabemos que hay un porcentaje de pacientes que independientemente de la categoría diagnóstica pueden tener una cognición residual que nos diga que tiene mejor pronóstico que nos dice que algo de acceso a la conciencia tiene y que deberíamos focalizar y trabajar en ese paciente por eso este es el listado que les digo que no tiene sentido todos sabemos pacientes jóvenes de causa traumática versus anóxica el lago de ingreso el examen físico la dilatación pupilar bueno todas esas cosas están recontra descriptas en las terapias intensivas todos los neurointensivistas la conocen son cosas que nosotros deberíamos tratar de preguntar en el agudo como para tener un poco más de idea del paciente que tenemos hoy tuvo más complicaciones o sea tuvo epilepsia tuvo hidrocefalia tuvo crisis desautonómicas que hablan de que tuvo una lesión muy importante a nivel del tronco encefálico o sea todas esas variables son obviamente predictores y la gran pregunta es ¿son las mismas en un centro de rehabilitación? claramente las necesitamos pero en el centro de rehabilitación necesitamos también tener otras variables predictoras que tienen que ver con lo que vemos y hacemos en el día a día ¿sí? además de todo esto que lo tenemos que saber una buena rehabilitación una temprana rehabilitación una intensiva rehabilitación son las mejores herramientas que le podemos dar al paciente de la familia para lograr su recuperación esto es lo que les decía en la terapia intensiva por suerte hay cada vez más conciencia de esta campaña de coma por la neurocrítica de Karen donde es muy importante no solamente el coma per se ya sabemos que hoy los intensivistas los neurointensivistas son buenísimos o sea salvan muchas vidas pero es verdad que tenemos cada vez más pacientes con discapacidades severas después de la terapia intensiva y no solo los trastornos de conciencia sino también lo que tenga que ver con cualquier internación en una terapia lo vimos en el COVID así que esos predictores uno los tendría que resumir digamos en esos predictores clínicos de neuroimágenes y de biomarcadores los predictores clínicos la verdad que por una cuestión de tiempo no voy a profundizar más en la charla después si quieren se los comparto se los resumo verbalmente lo que tiene que ver con los predictores clínicos es tratar obviamente de pesquisar cualquier indicio de cognición residual y a veces la Johnson con sus restricciones en cuanto a cantidad de estímulos el tipo de respuesta y si no me cierran las repeticiones que me pide la Johnson y no lo puntúo eso por lo menos despertarnos esa mirada clínica ese ojo clínico ese de este paciente no es igual que el otro o sea la fijación visual no es la misma que la otra el seguimiento visual no es la misma la familia me dice que en algún momento la risa es otra cosa o sea que le ven contenido en esa risa bueno el gesto del dolor si todos los signos como incipientes esos pacientes por eso es importante revaluarlos 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 y revaluarlos y pedirles videos a las familias cuando lo hacen como dijo Hernán muchas veces las familias tienen muchas expectativas de cómo le va a ir al paciente entonces se van a agarrar de cualquier respuesta reflejo de cualquier cosa que haga el paciente para que le damos un aliento de esperanza entonces nosotros tenemos que estar muy seguros de decir que sí y decir que no en mi experiencia he visto pacientes que en muchos lugares se les decía no tiene pronóstico y haciendo una rehabilitación y buscando estas cosas son pacientes que emergen del estado de conciencia o sea son pacientes sobre todo los traumáticos los jóvenes los que la neuroplasticidad cerebral está asegurada lo tendríamos que tener si bien les muestro nada más solamente esto que es lo que creo que es importante digamos buscar Hernán lo comentó tenemos la Johnson que es el Google Standard tenemos la Second que es una versión abreviada y validada de la Johnson que es de un grupo de Bélgica que cada vez se está usando más y además tenemos algunas herramientas que en los últimos papers se están usando que tienen que ver con esta pesquisa de signos motores sutiles que no son tan estrictos en cuanto a la cantidad de repeticiones que nosotros tenemos que buscar o las características pero que cuando están presentes hay varios papers que no vamos a entrar en detalles o yo se los compartí en un drive recién en el chat que son indicadores de que incluso los pacientes con diagnóstico clínico de síndrome de vigilia sin respuesta pueden tener estos signos motores sutiles de manera intermitente de manera fluctuante de manera inconsistente pero los tienen ¿sí? y lo otro es siempre pensar sobre todo no solamente los médicos sino también los terapistas cuáles barreras o pitfalls o trabas tienen los pacientes para poder demostrar un acto motor ¿sí? entonces no hay que olvidarse que el paciente puede tener trastornos perceptivos o sea de input sensorial por ejemplo en cegueras corticales siempre hay que ver la imagen hay que pedirle al neurólogo al fisiatra que vea la imagen para ver si no hay lesión occipital bilateral sobre todo en los anóxicos afásicos o sea pacientes con lesión en el lóbulo temporal izquierdo si son diestros pueden tener afasias globales hay algunos estudios que demuestran que si uno hace la Johnson en un paciente afásico global puntúa como un trastorno de conciencia pero lo que tiene es una afasia ¿sí? lesiones obviamente a nivel periférico tanto sensitivo como motor sobre todo las proprioceptivas muy severas que hacen que el paciente no pueda hacer un acto motor en eso es importante pacientes con epilepsia sobre todo los no convulsivos ¿sí? por eso es importante tener un electro no para el funcional como vimos recién sino un electroencefalograma común digamos como para ver si no hay descargas no clínicas bueno lo que les dije de la motivación o la intencionalidad sospechando un síndrome aquinético o de mutismo aquinético por esto estos son bloqueos y estas son posibles explicaciones clínicas o médicas que puedan interferir en nuestra interpretación del paciente ¿sí? incluso en estos papers se ve las causas que tienen estos pacientes para explicar que no puedan tener un acto motor a la orden como dijimos esta escala que es de evaluación motora es importante porque diferencia los signos positivos o sea aquellos signos sutiles motores que pueda tener el paciente pero a su vez los signos negativos esos signos que el paciente los tiene porque sabemos que es muy severa la lesión de tronco ¿sí? y como dijimos el tronco no es solamente el fara y el nivel de alerta en el tronco pasan todas las conexiones después de pasar por la corteza y el tálamo entonces es muy importante por ejemplo pacientes con descargas con con paroxismos no me sale la palabra ahora recién lo dije bueno sí los paroxismos no me sale la palabra ahora me va a salir la hiperactividad simpática la hiperactividad simpática sí si el paciente lo tiene todavía en el centro de rehabilitación obviamente habla de que tiene lesión del tronco encefálico y son pacientes que hay que tratarlas bien porque si no nunca van a van a recuperar de no van no le va a ser bien lo que le estemos haciendo ¿sí? aumentan el tono son pacientes que les ponen bomba de baclofeno hay un montón de cosas bueno y este como último paper debido a la hora es el el último digamos que trata de englobar es el más complejo ¿sí? pero que trata de englobar todo el espectro de posibilidades de trastorno de conciencia entonces acá ya sí nos vamos de esta de este webinar con el interrogante no es solo vigilia sin respuesta no es solo estado de conciencia mínima realmente los síndromes de trastornos de conciencia crónica son complejos son heterogéneas están en desarrollo o sea en los últimos 15-20 años se sabe mucho más de lo que se sabía antes y eso nos ha permitido desarrollar más líneas de investigación en este paper que es de Schiff que es el mismo que publicó ese caso que les mostré de la mujer con disociación cognitiva motora es un gran grupo que evalúa mucho la disociación cognitiva motora y se anima ya a sacarlo del espectro acá como lo ven no lo ponen dentro del continuum sin norma vigilia sin respuesta y conciencia mínima sino que lo ponen acá y tiene un poco de lógica porque estos pacientes tienen cognición si uno está estricto en la definición conceptual de vigilia sin respuesta son pacientes inconscientes estado de conciencia mínima tienen pero no le alcanza para entonces realmente si estos pacientes tienen alguna respuesta cortical de que gatilla en acción o con un propósito o con un objetivo es porque va más allá ¿sí? de lo que nosotros vemos en los reales estados de conciencia mínima lo que nos está faltando es el efector es el paciente puede hacer el acto motor para realmente demostrarnos esa función cognitiva residual bueno y esto un poco lo que les decía y esta es la última esta la prometo que es la última porque creo que es importante pero ustedes saben sobre todo para los neurólogos y cualquier profesional de salud debe pedirle al neurólogo que le muestre la resonancia del paciente con trastorno de conciencia porque claramente nos permite hacer una interpretación integral de lo que vemos al paciente no nos permite hacer un pronóstico he visto pacientes que tienen un cerebro casi volado y recuperan la conciencia y otros que tienen mínimas lesiones no lo hacen porque dijimos que la explicación mecanicista o del mecanismo de la injuria lesional no es suficiente si es necesaria pero no suficiente para determinar el pronóstico pero en su integridad y en su evaluación en su en esta evaluación multimodal que se propone como gol estándar obviamente tener una resonancia estructural nos permite si uno ve causas traumáticas de grandes cerebros lesionados con hidrocefalia con cavidades porcefálicas con atrofia cortical si uno ve las causas vasculares obviamente va a ver lo mismo pero en la zona de los infartos y si uno ve las anoxias ve claramente la atrofia cortical o sea acá donde está el contenido de la conciencia donde están representadas nuestras funciones cognitivas claramente hay mucha atrofia muerte neuronal y es por el mecanismo esto no explica todos los síndromes de vigilia sin respuestas pero claramente nos permite interpretar qué le pasó al paciente por qué está en el estado en que está y este es un paper interesante porque compararon métodos cualitativos o sea a través de escalas que lo hace el neuroradiólogo o sea lo ideal sería que lo haga el neuroradiólogo acerca de el tipo de lesión la localización la carga lesional en el caso de daño que se van a difusos etcétera y métodos cuantitativos es decir software que los comparan con un template de personas con la misma edad el mismo sexo el mismo nivel educativo y ven el grado de atrofia o el grado de lesión que tiene el paciente claramente en los pacientes con trastorno de conciencia sobre todo en los traumáticos y en los vasculares los métodos cuantitativos casi no se pueden aplicar ¿sí? porque no hay anatomía o sea no hay anatomía lo mismo cuando uno le quiere hacer un PET con FDG ¿sí? ¿cómo medimos el metabolismo real si este cerebro está destruido? ¿sí? o sea realmente ¿cuál es? o sea lo voy a comparar con un cerebro normal es lógico que está disminuido pero es ¿está disminuido por la muerte neuronal o porque el resto del cerebro que funciona no lo puedo medir por la pérdida de la arquitectura que tiene el cerebro por la lesión? ¿sí? así que bueno si les parece terminamos acá y abrimos a las preguntas porque ya estamos en tiempo no quiero demorarlos más quiero agradecerles la verdad por estar acá dejo de compartir y ahora sí si quieren había leído una pregunta que tenía que ver con qué método usábamos en pediatría bueno en pediatría está validada la escala de recuperación del coma revisada también o sea como método clínico sigue su validez no me acuerdo quién la hizo pero bueno la respuesta es esa después no leí otra pregunta no sé si alguno se anima a abrir el micrófono a hacer una pregunta algún comentario acá Claudia Villarreal le había escrito no es lo mismo una resonancia que una tomografía sí está claro o sea antes que nada depende siempre del contexto en el que uno trabaja bueno mínimo de mínimo es una tomografía eso está claro porque perdón que me dicen que no pueden abrir el micrófono no sé si de soporte hola qué tal ya pude me oyen sí ah qué tal mi nombre es Irene Weymuller yo soy terapista ocupacional y trabajo mucho con estos pacientes en el hospital de San Isidro en el central pacientes subagudos o digamos ya en terapia intensiva difícil porque bueno están muy complejizados pero en cuanto salen de terapia estoy con los pacientes y uso una escala que es la coma ni hercoma no sé si la conocen bueno por supuesto conozco las que mencionaron la mayoría bueno la Johnson la Johnson a mí solo para decir eso en un ámbito hospitalario es larga para mí y por eso uso la coma ni hercoma que me da muchos parámetros y por supuesto siguiendo los lineamientos que dijeron ustedes evaluar constantemente de hecho se toma los primeros tres días dos veces por día y después bueno se va se va regularizando la toma pero bueno para mencionar no más que a veces es una escala o sea está dentro de las escalas lo importante es usar una escala estructurada la escala de recuperación del coma es la que comparativamente en los trabajos ha sido un poco mejor rankeada digamos pero también es engorrosa y larga en todos lados lamentablemente no en todas a todos nos resulta difícil por eso creo que la secons puede ser una buena opción para más adelante en agudo la otra escala que se recomienda usar es la escala four que es una escala que sobre todo detecta lo que tiene que ver con la función de tronco cerebral y que permite descartar más rápidamente lo que puede ser un síndrome de enclaustramiento total bueno nada esa aclaración muchas gracias gracias Irene hola Julieta ¿cómo estás? me gustaría hacerte una consulta si siendo una comparación muy simplista en el tema de la disociación cognitivo-motora ¿podríamos hablar de una praxia? si también si o sea praxias ideomotoras sobre todo obviamente motoras apraxias del habla o sea praxias del habla severas casi anártricas son motivos de confusión sobre todo en la Johnson que obviamente después el diagnóstico lo hacemos de manera retrospectiva porque el paciente recuperó su conciencia y vemos qué secuela cognitiva les quedó específicamente pero sí o sea todas las cuestiones digamos haciendo algo muy burdo ¿no? es que el tema es que para acordate que para definir apraxia necesitas también una indemnidad o una relativa preservación motora entonces digamos es medio es difícil decir que sí y es difícil decir que no no por eso es retrospectivo o sea pero sí vale la pena pensarlo o sea lesiones en el cuerpo calloso que alteran la conexión interemiférica obviamente las apraxias son importantes y uno las ve después cuando el paciente se recupera de manera retrospectiva no tenés manera de diagnosticar la apraxia en el momento lo mismo si las cosas que tienen que ver la fase global es mucho más sencillo el mutismo kinético también incluso de manera farmacológica uno si tiene en cuenta todos estos mecanismos que estuvimos hablando y va al target que sospecha farmacológico específico para lograr alguna mayor activación en la conducta uno también puede ir orientando a cuál es el déficit neurológico focal de estos pacientes que genera un estado de conciencia encubierto generalmente ese es el concepto y está muy buena tu pregunta porque uno tiene que pensar o sospechar que hay una lesión focal neurológica predominante que me hace pensar o que me hace interpretar al paciente como un verdadero trastorno de conciencia incluso la última publicación los divide así los verdaderos trastornos de conciencia que son los que realmente tienen el alerta y el contenido de la conciencia alterada versus los que hay alguna causa por la cual el paciente cumple criterios de trastorno de conciencia sin serlo y las lesiones focales severas son las que principalmente es la principal causa y después bueno todo lo que vimos ahí los pitfalls que son la polineuropatía la convulsión la eclepsia no convulsiva es una buena pregunta porque justamente ese es el mensaje más importante de la charla de hoy que hay que pensar qué pacientes pueden tener lesiones neurológicas que hagan parecer un trastorno de conciencia y que realmente no sea un verdadero trastorno de conciencia y hablar lo que es la disociación cognitivo-motora como causa perfecto hay dos manos levantadas gracias Gema Herrera o esar hola Gema ¿cómo andas? mucho gusto un gusto verte Juli de nuevo bueno mi pregunta es un poquito más tal vez un poquito personal no es tan científica si bien soy médico fisiatra de rehabilitación trabajo mucho con cuidados paliativos y me cuesta mucho trabajar con pacientes no oncológicos y de esos no oncológicos los neurológicos son muy difíciles de abordar entonces la pregunta es en relación a lo siguiente ustedes saben que cuando principalmente cuando el paciente tiene trastornos de conciencia severos se estancan esto conlleva pues un desgaste no solamente para el personal que los atiende sino también para la familia entonces ¿en qué momento ponen un hasta acá? ¿no? ¿cómo abordan eso? ¿cómo los orientan? porque también el ya hasta acá si bien muchas veces no es bien aceptado por la familia pues ayuda a que esa carga que van llevando que van llevando años en muchos casos pues baje un poco entonces no sé qué experiencia tienen en ese sentido gracias Gemma es una pregunta muy buena y muy difícil en la respuesta ¿querés Hernán que digo una cosita yo y después dale? sí, sí, sí yo siempre interpreto que así como hablamos de continuum temporales de lo que es el desorden de conciencia la relación con la familia es un continuum ¿sí? entonces desde el día uno uno debe plantear ese continuum en donde yo voy a entender lo que le está pasando al paciente y lo voy a compartir con la familia la familia lo tiene que ver es parte del proceso y es parte de la interpretación ¿sí? entonces cuando llega el momento final de tomar una decisión sobre todo los americanos que son mucho más drásticos y que todas estas guías que hacen son para hacer una toma de decisión de fin de vida o sea a quién invertimos recursos y a quién no en la terapia intensiva cuando yo a la semana ya sé que es un trastorno de conciencia crónico por eso la cuestión temporal no tiene mucho que ver uno es bastante arbitrario y es por los estudios pero está claro que uno si predice bien al paciente ya en la terapia intensiva se sabe cuál es el que va a ser un crónico un trastorno crónico o prolongado para decirlo de una manera más correcta así que en realidad si uno va cosechando esa relación con el paciente y con la familia va acompañando esa comprensión de lo que nosotros mismos vemos y estamos haciendo la predicción es mucho más fácil esa información digamos incluso si uno sigue haciendo rehabilitación intensiva en pacientes que no tienen ninguna posibilidad de ninguna recuperación un anóxico que tiene un año de evolución y que lo único que tiene es un robo inocular y bueno a ese paciente le falta no sé cómo no tiene diagnóstico de muerte encefálica en realidad entonces es enseñamiento terapéutico no deberíamos hacer una rehabilitación interdisciplinaria deberíamos hacer las medidas de fin de vida por eso es muy difícil y mi recomendación es siempre desde el día uno por eso este análisis predictor lo tenemos que hacer desde el día uno con toda esta información es mucho más fácil comunicar a las familias y a todos digamos no sé Hernán si lo único que agregaría esto es que sacaste el tema de Estados Unidos y de sus de sus costumbres digamos una de las principales causas de muerte de estos pacientes en Estados Unidos es justamente el retiro de las medidas de sostén a partir de diagnósticos por eso de diagnósticos que no siempre son correctos como vemos que tienen un gran porcentaje de error entonces ese es un punto importante que hace que estén bastante preocupados quienes se dedican además de a la medicina intensiva a la cuestión ética sobre todo de tratar de mejorar de afinar el diagnóstico y esto tiene mucho como decía Julieta de proceso más que de momento y de ir hablando con la familia y que la familia en general uno va coincidiendo entre la expectativa de la familia y la realidad entre comillas que tenemos nosotros y eso a la larga terminan confluyendo la mayor parte de las veces muchas veces no y muchas veces tenemos familias que viven en una situación que para el resto de nosotros no es la real no quiero ponerme en juez de la realidad pero tenemos siempre familiares que guardan la expectativa de una mejora que sabemos que va a ser casi imposible o sin el casi o que directamente ven cosas que nosotros no vemos en los pacientes y eso nos pasa muchas veces que ven respuestas que nosotros jamás podemos objetivar pero bueno siempre hay que tener a la familia de aliadas como objetivo digamos como medio de trabajo es fundamental tener una buena relación con la familia de la forma que se pueda gracias no, al contrario Pablo Bellón en esta mano levantada buenas ¿cómo están? bueno, la verdad es muy interesante muy para pensar un montón de cosas para redondear conceptos ¿qué tema? el tema de querer categorizar cosas que probablemente sean evolutivas y sean en un continuo ¿no? como es la recuperación de esa alteración crónica de la conciencia dado por esa primera injuria nos ceñimos mucho en querer poner categorías cada vez las categorías se amplían porque no damos cuenta de que son más individuales los casos entonces se van sumando categorías pero a su vez la toma de decisiones sigue estando muy basada en categorías ¿no? en algo que vemos que es un continuo y la categoría te lleva a punto de corte que te diga caíste acá o caíste allá y no todo es tan dicotómico muchas veces llamar a atención lo que sea de Estados Unidos recién por ejemplo el domingo me habló un crío nosotros yo sé quién es el crío respiratorio pero que no me conocen nosotros tenemos mucho este tema de la decanulación en estos pacientes he visto que generalmente es un tema que estaba totalmente tabú y era un paciente que tiene una alteración clínica la conciencia no se puede decanular punto no se piensa dónde está la alteración si la alteración está implicando un trastorno en la parte de glutoria en el tronco o no en Estados Unidos por ejemplo le digo esto el caso de un familiar que me escribe su paciente su familiar ya está determinado que no se va a decanular por esto y nos pide cómo intervenir entonces pensando en estas categorías que nos demanda entre comillas la toma de decisiones y que nuestro gol estándar tiene entre un 20 y un 40% de falsos negativos que es lo peor ¿no? decir que alguien está por debajo de la escala que lo que tendría que estar ¿no? la pregunta es de ese 40% un 20% estaría dado por la herramienta en sí misma que no podríamos cambiar es el déficit de la herramienta pero un 20% probablemente esté en la evaluación ¿cuáles son los puntos que nosotros podríamos mejorar como evaluadores para que tengamos el mejor resultado posible y disminuir los falsos negativos? en realidad yo te diría que bueno para ese caso en particular que me decís de tu paciente las actividades cerebrales necesarias para lograr una decanulación no son voluntarias y son totalmente compatibles con un síndrome de vigilia sin respuesta porque son movimientos automáticos de deglución y de respiración así que de hecho por lo menos de deglución de la saliva y de protección de la vía aérea así que no sería una contraindicación y de hecho está perfectamente explicitado la cantidad de cosas que puede llegar a hacer entre comillas un paciente con síndrome de vigilia sin respuesta lo que podemos hacer incorporando nosotros en nuestra práctica clínica es además de hacer una escala estructurada prestar atención a estos otros signos posibles indicadores de conciencia signos sutiles signos que a veces no llegan a puntuar en la escala de recuperación del coma que es muy estricta y por eso dura tanto y por eso le da tantas chances pero además requiere que determinado movimiento se repita una cantidad de veces y que se sostenga una cantidad de segundos y que tenga determinada estructura bueno a veces los pacientes no llegan y el puntaje es cero en ese ítem sin embargo no olvidarnos que muchas veces el paciente quiere pero no puede o no puede llegar o no llega a entender porque está de alguna forma de aferentado y no tiene la capacidad de comprender la orden mirar mirar sospechar buscar ver las imágenes y pensar si es un paciente con una lesión extensa de hemisferio izquierdo como decía Julieta bueno puede ser que esté afásico si es un paciente con lesión de tronco y a lo mejor está enclaustrado sospechar mirar revisar repetir sabemos que vamos a pifiarle en algunos pacientes pero en la medida en que lo lo tengamos sistematizado creo que va a ser menor el error Julieta si coincido pensar interdisciplinariamente al paciente y bueno que el equipo interdisciplinario debería estar entrenado a la par independientemente de la especialidad pedir las imágenes las queremos ver queremos saber qué carga lesional tiene ese paciente es posible hacer un estudio más o sea es posible yo sospecho que tiene sordera o que está ciego puedo pedirle potenciales bueno pidamos potenciales tiene una neuropatía o sea pacientes estos pacientes sobre todo los traumatizados a veces si uno tiene en la cabeza o sea lo importante es tenerlo en la cabeza si uno no lo piensa no lo buscas no lo encontrás claramente pero vienen pacientes con posiciones muy atónicas pensar tiene una lesión medular concomitante al traumatismo de traño que no es infrecuente es bastante frecuente entonces ese paciente tiene una lesión medular imposible que me haga un acto motor pero yo intuyo que tiene algo más o sea que tiene una respuesta ¿sí? por eso creo que pensar al segundo componente de la conciencia que una vez que el paciente recuperó el nivel de alerta y ya estoy pensando en qué contenido de conciencia tiene lo que los americanos llaman awareness bueno eso pensarlo como un continuum de funciones cognitivas ¿sí? o sea el paciente necesita escalar en la mejora de sus funciones cognitivas para lograr su máxima interacción con el entorno y obviamente es un paciente que tiene que estar alerta que tiene que estar despierto tiene que estar fuera de la cama tiene que estar bien posicionado tiene que estar bien sentado tiene que estar con el estímulo lumínico como estuviese cualquier persona tiene que estar con su entorno familiar y emocional allegados no tiene que tener dolor no tiene que tener sonda vesical o sea no tiene que tener intercurrencias clínicas o sea el paciente clínica y neurológicamente tenemos que asegurar de que esté en su mejor momento para hacer una evaluación ¿sí? si yo hago una evaluación un minuto o como dice Hernán el neurólogo con una lapicera viendo a ver si me sigue los ojos y la familia me está insistiendo y me muestra un video pero a mí me siguió o sea yo cuando me pongo al lado derecho sigue con los ojos bueno eso es muy importante por más de que a mí con la lapicera no me lo haga y creo que esa que todos lo tengamos en la cabeza y lo exijamos a todos los equipos eso creo que hace que se crezca digamos en la sospecha y que mejoremos eso que hoy creo que está en pañales es entender bien el rol de la función cognitiva que habitualmente los cognitólogos como digo yo no participan en el abordaje de los pacientes de trastorno de conciencia pero la interpretación es muy cognitiva de cómo el paciente emerge del estado de conciencia y hablando de lo que decías vos Pablo también que bueno ustedes tienen mucha experiencia y tienen publicaciones incluso y hay algunas publicaciones incluso que demuestran que decanular al paciente es un predictor de mejora y de emergencia de un síndrome de vigilia sin respuesta entonces hay que balancear riesgo-beneficio en ese caso la decisión entender a dónde va a ir el paciente con quién se va a quedar con qué recursos tiene estar decanulado obviamente tiene un beneficio en la familia cuando se lo llevan a la casa bueno hay un montón de variables que tienen que tener y que se tienen que discutir hay dos preguntas una de Gonzalo Quiero que son fármacos a tener en cuenta no usar en estos periodos de alteración de conciencia o limpiar fármacos inhibidores de la neuroplasticidad bueno ahí sí saber que hay medicamentos depresores que hay medicamentos algunos que típicamente se usan en agudo y que pueden jugarnos un poco en contra a la hora de evaluar la neuroplasticidad o la fenitoína por ejemplo algunos sedantes que a veces son necesarios pero que tenemos que saber que pueden estar interfiriendo el vasqueofeno la morfina en fin drogas que pueden estar afectando el rendimiento digamos de los pacientes tal vez no se puedan suspender pero sí tenemos que saber que pueden estar restándole capacidad al paciente y la otra pregunta que hay de qué manera se evidencia perdón Hernán ¿puedo agregar algo? sí, claro en algunos centros de rehabilitación en el exterior el farmacéutico forma parte del equipo interdisciplinario en Argentina por ahí eso no está pero el farmacéutico incluso se configura la historia clínica para que salte una alarma obviamente afuera en Argentina cuando un médico indica una medicación que atenta contra la neuroplasticidad es de buena práctica como médico a cargo de un paciente llega el paciente a hacer el ejercicio de qué medicación no necesita y qué medicación lo favorece animarse a poner medicaciones con distintos mecanismos de acción combinar llegar a dosis máxima habitualmente el paciente tiene un poquito de levodopa un poquito de amantadina un poquito de ritalina animarse a llegar a dosis máxima ¿por qué? porque estamos estimulando todo ese cerebro anterior y esas proyecciones tálamocorticales y entonces necesitamos estimularlo farmacológicamente a través de ensayo de error no tenemos una manera biológica de demostrar el efecto a nivel de la neurotransmisión cerebral pero vale la pena intentarlo ¿sí? el primer pilar cognitivo que el paciente recupera en un trastorno de conciencia además de la alerta es la velocidad de procesamiento ¿sí? es la atención es su capacidad de atencionar todas las redes atencionales de POSNER son las que primero uno tiene que trabajar y es lo que tiene que incentivar desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico y ni hablar que los clínicos tienen que estar muy atrás de qué medicación se le puso y si de sacarla tempranamente y prematuramente está claro no dejar eternamente medicaciones deleterias a la neuroplasticidad de manera crónica por eso es un trabajo interdisciplinario el farmacológico también muchas veces los terapistas son los que nos dicen le pusieron alguna medicación porque está dormido el paciente ¿sí? es el terapista que se da cuenta que el paciente está más dormido está menos alerta que lo que estaba antes por eso sigue siendo el trabajo interdisciplinario otra pregunta es de qué manera se evidencia dolor en un paciente con alteración de conciencia sin conexión con el medio bueno ahí en realidad ahí tenemos que hacer primero una cuestión semántica pero que no es menor el dolor es una construcción que requiere contenido de conciencia ¿sí? es incompatible pensar en dolor en un paciente con síndrome de vigilia sin respuesta o en un paciente en comas cuando tenemos pacientes sin contenido de conciencia hablamos de nocicepción y existe una escala ¿sí? para medir justamente y de hecho hay una escala con puntos de corte que si bien no es una escala de contenido de conciencia si esa escala nos da un puntaje mayor a cuatro nos tiene que hacer sospechar que hay un mal diagnóstico del estado de conciencia por lo menos que hay contenido de conciencia la escala se llama escala de nocicepción en coma revisada ¿sí? hay dos versiones que en realidad la revisada es un poquito más corta pero digo por una cuestión semántica hablamos de nocicepción en los pacientes que no tienen contenido de conciencia porque lo que se llama la matrix del dolor que es el contenido de las áreas cerebrales que se activa para la percepción del dolor incluye activación de áreas corticales que le dan significado al dolor que le dan el recuerdo o lo asocian con la memoria digamos que le dan el componente afectivo que eso es lo que lo que hace que diferenciemos el dolor de la experiencia nociceptiva cruda digamos ¿sí? Julieta no sé si quieres agregar no 100% de acuerdo recuerden que todas las causas que pueden generar dolor o bueno no sé inserción como lo quieran llamar pueden generar reacciones en los pacientes ¿sí? o sea alterar la alerta tener crisis hoy no me sale la palabra descargas paroxísmicas paroxísmo simpático de hiperactividad simpática o sea generalmente uno tiene que buscar esos gatillos que son zonas vesicales constipación escara y espasticidad o sea dolor por los calambres por espasticidad ¿sí? generalmente alteran o sea así como en un adulto mayor generan síndrome confusional en una persona con trastorno de conciencia alteran las respuestas que tienen estos pacientes y las disminuyen generalmente entonces por eso digo que muchas veces en los gimnasios son los que nos alertan que algo clínico le está pasando al paciente ¿sí? de alguna manera también lo pesquisamos estas escalas incluso permiten alertan no solamente cuando el paciente mejora sino cuando el paciente empeora ¿sí? o sea una disminución en la puntuación de la Johnson generalmente responde o algo clínico o en los peores de los casos algo neurológico creo que ya son las nueve ¿no? creo que ya dos preguntas y cerramos si quieren una es si la escala SECONS está validada en Argentina Julieta eso estamos presentando ahora al comité ética el proyecto de validación de la escala SECONS así que en breve vamos a tener resultados y los podremos compartir si ustedes quieren como para que si quieren ir familiarizándose con la escala lo podemos compartir una vez que los tengamos y la última pregunta es si hay cambios en parámetros hemodinámicos entiendo que tiene que ver con el dolor sí hay cambios pero no forman parte de estos cambios de la valoración que hace la escala ¿sí? son totalmente inespecíficos la escala se llama escala de nocicepción en coma revisada una pregunta de médicos Basilea hola ¿cómo están? buenas noches soy Diego Noval de Basilea hasta ahora obviamente estuvimos hablando de los diagnósticos diferenciales y de cómo llegar al diagnóstico de la alteración crónica del estado de conciencia y en cuál de los estadios podemos decir está el paciente ahora el punto está en aquel paciente en el que no queda duda que ya está en un estadio de salida o por lo menos con respuesta a órdenes con seguimiento respuesta a consignas cosas menores pero cosas que existen y que son objetivas tanto por la familia como por el personal que lo asiste al paciente muchas veces nos pasa que esos pacientes quedan ahí en esa situación de mitad de camino en la que tienen respuestas muy mínimas que están absolutamente espásticos con imposibilidad de lograr movimientos que tengan un propósito o sea quizás con una limitación muy severa y hasta qué punto uno puede decir en algún momento bueno hasta acá hasta acá llegamos quizás ahora lo que queda es solo estimulación familiar y no mucho más porque entiendo nosotros nos hemos incorporado recientemente a Santa Catalina que tienen categorizados a los pacientes en tres categorías básicamente A, B y C respecto al nivel de estimulación o de trabajo que se hace con el paciente y muchos pacientes que quedan en este punto el familiar se pone exigente con la situación creyendo probablemente que va a seguir habiendo mejoras y muchas veces uno ve después de meses que el paciente esté estacionario que esté en esa situación y que mucho más que eso no se va a lograr entonces lo difícil quizás lo charlan en algún otro encuentro es hasta dónde decir hasta acá ¿no? sí es difícil es difícil sobre todo en un sistema de salud como el nuestro que no tiene tan estructuradas las conductas desde arriba digamos y donde en otros sistemas incluso cuando uno mira las guías hay tiempos y plazos para los pacientes y que ya se sabe que van a tener 90 días de internación en un centro de rehabilitación y después pasarán a otro dispositivo domicilio o lugar de cuidados crónicos y lo tienen ya como ya los familiares lo saben antes de ingresar ya desde el agudo en Argentina por lo menos eso no tiene una disposición estricta y depende más de los financiadores y del tipo de cobertura que tiene el paciente y es real que tenemos en un tema en un sistema de salud donde hay recursos limitados tenemos que muchas veces priorizar la atención de los pacientes que tienen más chances de recuperarse eso es algo válido desde el punto de vista ético como lo discutimos incluso en la jornada del año pasado también pero es un lindo tema para preguntarnos si podríamos desarrollar alguna charla específica porque realmente es algo muy complejo y que creo que es necesario poder abordarlo y darle un tratamiento específico pero si coincidimos son los pacientes más difíciles y por eso recién le decía a una colega de otro país que hizo una pregunta parecida más de cuidado paliativo de decir bueno uno debería trabajarlo desde el día uno con el paciente con la familia acerca del pronóstico entonces ahí va construyendo el pronóstico y el storytelling que le dice a la familia desde el día uno y no de un día para el otro como un balde de agua fría la familia se va convenciendo va entendiendo lo que pasa lo que no va a pasar nunca cada una con su duelo por eso es muy importante el psicólogo en rehabilitación y el psicólogo con especialización en neuropsicología más para entender los constructos el insight de la familia y cómo ir trabajando en ese sentido para acompañarlo y claramente bueno vamos a tener pacientes que por el sistema de salud van a seguir en un centro de rehabilitación en Estados Unidos hace más de 15 años hay hospitales que son de larga estadía se llama Long Stay Hospital o algo así en donde son principalmente pensados para aquellos pacientes que Medicaid no les cubría las terapias intensivas o los centros de rehabilitación más del tiempo estipulados y sobre todo se pensó para los pacientes críticos crónicos los pacientes que están vinculados a ARM o traciascomizados con complejidades clínicas significativas en esos en algunos estados tienen ese tipo de hospital y que se entiende que es algo intermedio entre una terapia intensiva y un centro de rehabilitación crónica pero bueno es como un tema aparte digamos el paciente que realmente es el estadio o sea el estado final de esos pacientes y algo que también no hablamos que tiene que ver con el seguimiento o sea como toda enfermedad neurológica no nos olvidemos que estas son enfermedades neurológicas son fluctuantes y dinámicas los pacientes cambian y van fluctuando o sea pacientes que han recuperado el estado de conciencia y han logrado un estatus en su funcionamiento pensándolo en términos de funcionalidad no de rendimiento o capacidad cognitiva sino de funcionalidad pueden empeorar en algún momento del tiempo por eso es importante el seguimiento o sea lo que es la neurodegeneración posterior al trauma de cráneo también existe y cuando uno sigue mucho tiempo estos pacientes se da cuenta que algunos pacientes degeneran realmente o sea hacen una neurodegeneración postraumática clara que eso también cuando uno hace seguimiento de paciente crónico lo ve digamos y es un gran desafío diagnóstico porque no no hay muchas herramientas porque estamos hablando de trastornos de conciencia prolongados entonces herramientas semiológicas conductuales no tenemos tantas herramientas pero bueno creo que el objetivo más importante creo que se cumplió del webinar que era compartir experiencia comentar los interrogantes que siempre quedan abiertos generar los puntos de discusión que deberíamos charlar de esos pacientes que sospechamos que tienen algo más y que realmente podemos hacer mucho y de los que podemos hacer poco en cuanto a recuperar la conciencia igual podemos hacer mucho y eso es importante no tratarlos como crónicos o no hacer nada sino que el abordaje debería ser diferente lo de las categorías en algún momento quizás podemos a mí me gustaría trabajarlo académicamente incluso lo de las categorías como para darle un formato que me parece que vale la pena digamos como herramienta y como para estudiarla y definirla así que bueno muy bueno tu aporte bueno Hernán creo que ya está tenemos que poner los fideos bueno iba a durar una hora duró casi dos les pedimos disculpas pero bueno la asistencia es libre y gratuita les agradecemos en serio haberse conectado haber aguantado hasta ahora vamos a tener una nueva la segunda parte de este webinario de este ciclo en realidad en mayo no me acuerdo exactamente la fecha pero es para el 20 y pico obviamente se van a enterar con las con la difusión de las actividades y bueno les agradecemos tienen nuestras redes para cualquier pregunta con respecto a la a la presentación así que gracias gracias por estar gracias a todos nos vemos la próxima muchas gracias muchísimas gracias gracias Julieta gracias 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 Gracias.